Un ejecutivo tiene todos los derechos de la música de Taylor Swift Cambié de sello discográfico a uno llamado Republic Records Pero eso no impidió que Scooter Brown, un manager muy conocido de artistas como Demi Lovato, Ariana Grande o Justin Bieber Comprara mi primera discográfica, Big Machine Records Con ella había lanzado mis primeros seis álbumes La venta incluía los másteres de dichos trabajos discográficos Para mí es un acosador y un manipulador Cuando fui nombrada artista de la década en los American Music Awards de 2019 Tuve que pelear arduamente con Scooter Brown para poder interpretar mis antiguos temas Es que ahora eran suyos, madre mía Tras darle muchas vueltas con mis abogados Vimos un pequeño resquicio en el contrato que me permitiría devolvérsela a Scooter Si grabo cada una de mis canciones de nuevo, empezarán a ser de mi propiedad Así que imaginaos, eso es lo que estoy haciendo desde 2020 ¡Suscríbete al canal! Gracias.